La ley federal de remuneraciones de servidores públicos impactará a 9.821 funcionarios del sector energético que ganan más del top impuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de 108 mil pesos al mes. Desde el secretario de Energía, directores, subdirectores y gerentes de Pemex y CFE, hasta los presidentes de las Comisiones Reguladora de Energía, CRE, Nacional de Hidrocarburos, CNH, así como directores de centros e institutos ligados a la industria petrolera y eléctrica, deberán tener un recorte en el monto de sus salarios. El mayor número de funcionarios del sector que tienen sueldos superiores al tope se concentra en Petróleos Mexicanos, Pemex, en donde 8,269 funcionarios ganan entre 220 mil pesos mensuales sueldo del director, y 109 mil pesos mensuales. Es decir, que en Pemex laboran 8 de cada 10 directivos del sector energético de la administración pública con salarios superiores a lo que ganará el próximo presidente. Otros 1,067 están en Comisión Federal de Electricidad, CFE, cuyos salarios van de 284 mil 154 pesos remuneración del director, hasta 111 mil 117.75 pesos mensuales brutos, de acuerdo con el tomo 9, analítico de plazas y remuneraciones del presupuesto de egresos de la Federación 2018, el secretario de Energía obtiene 290 mil 921.91 pesos mensuales, percepciones brutas, en tanto que los presidentes comisionados de la CRE y la CNH reciben una remuneración bruta mensual cada uno de 282 mil 883.16 pesos. Los ingresos del titular de la CNH se componen de un salario bruto anual de 2 millones 537 mil 277 pesos, más 953 mil 786 pesos por concepto de prestaciones como seguridad social, mediación de, protección al salario, seguros a las personas, fondos y seguros de ahorro para el retiro y condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones, un total anual de 3 millones 491 mil 63 pesos. En lo que puede considerarse el tabulador del sector, el secretario de Energía es quien tiene el ingreso más alto, seguido de los presidentes comisionados de la CRE y la CNH, cuyas percepciones, se componen de un sueldo anual de 2 millones 468 mil 867 pesos más 925 mil 731 pesos por concepto de prestaciones, un total anual de 3 millones 394 mil 598 pesos. En la Secretaría de Energía se reportan 83 funcionarios, incluido su titular, cuyas remuneraciones son superiores al top establecido por el presidente electo de 108 mil pesos mensuales, después del secretario, el salario que más se acerca al límite fijado para la próxima administración es de 113 mil 873.25 pesos, apenas 5 mil 873.25 pesos arriba.